1, 2, 3, Piedra, Papel o Tijera Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Piedra, Papel o Tijera Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial ¿Quieres saber quién es? La vamos a presentar a la cuenta de tres 1, 2, 3, Mami Le hicieron unas preguntas a Mami pero nosotros no sabemos cuáles sean Porque las preguntas son acerca de nosotros ¿En serio? De nosotros, no sabemos qué le hayan preguntado pero... ¡Vamos a verlo! ¿Quién es el más inteligente? Yo Mico Vamos a ver Mico De chiquitos, ¿quién la preocupaba más? No, Mali 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 Porque salió muy enfermiza y porque hacía muchas travesuras ¿Quién es el que más come? Mali 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 De todo De todo Ella come todo Todo, 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 todo Puede ver un tomate y se lo come el tomate, el aguacate, todo Pescado A las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, ella siempre tiene Todos, todos, todos los días Perdón La respuesta es Mali Mali Come cada rato y la llena ¿Quién hacía más travesuras? Mindy Mindy Sí, creo que sí ¿Por qué? Porque nunca hacía caso Nunca hacía caso Si no lo atañamos contigo Hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha Ok, ok Para saber ¿Quién es el más desobediente? No Ella dos No, no es cierto Yo siempre hago caso Las dos Yo siempre pido permiso Pero tienes que escoger uno nada más No, es mi Mali Mindy Mali Se me hace que ella le va a dar el regalo más grande A mi mamá Por tanto va a tener ¿Quién es el más peleonero? ¡Mindy! ¿Qué? ¡Mindy! ¡Mindy! Se las vamos a peleando siempre O sea, el punto es José y yo no pregunté nada Al final de acá Supongo Por todo pelea A lo mejor Es contigo que tú También ¿Quién es el favorito? ¡Mico! ¡Mico, no! Claro que no, yo digo que Mico no está aquí, Mico. ¿Quién es el favorito? Molly. No, ella no lo consiente mucho. Ella no es la favorita. No es cierto, ella es la peor, nadie la quiere porque no es serio. Molly es la favorita. No, Mico. Bye. Yo digo que fue el favorito Mico. Porque es el más chiflado, todo le compran, sí. ¿Quién creen que haya dicho entonces? Siempre. Mico. ¿Quién es el más detallista? Molly. Mico. Molly. Sí. Yo ni le compro nada. Mi dinero, mi dinero, mi dinero. No, como quieras, Molly, porque los detalles no ocupan ser caros, no ocupan ser, este, comprados. Entonces yo, entonces yo, es que siempre le doy abrazos. No, tú no cuentas. No, la más detallista con mi mamá es Molly, pienso yo, porque es la que más tiempo está con ella. Vamos a ver. ¿Quién siente que la quiere más? Yo. Yo. No. Yo. Yo, porque siempre estoy con ella. No, pero yo también la quiero más. Tú dices que tú, yo digo que Molly. Bueno, entonces, se me hace que entre nosotros dos, es que tú no. Tú no demuestras nada. ¿A quién no le gusta la escuela? Molly. Sí. Písamelo. No, tú para la inteligente. No es cierto. No, Mindy, Mindy. Es la que menos le gusta la escuela. Mindy, ¿estás de acuerdo? No. De acuerdo. Sí me gusta. O sea, a Molly tampoco le gusta la escuela, pero... Pero a ti me ganas. Pero le ganas todo, o sea, a ti no te gusta totalmente. Porque vamos a hablar de carreras. Algo que le quiero decir a mi mamá es que la quiero muchísimo, la amo con todo mi corazón. Que gracias a ella tenemos todo lo que tenemos nosotros tres. Este... Todo, todo, todo se lo debemos a ella. Que esperemos que se la pase muy bien en este día de las madres. Te amamos los tres con todo nuestro corazón y que te la pases muy bien, mami, te amamos. Yo pues... Pues que es mi ejemplo a seguir. Que es la mejor mamá del mundo para mi y que la amo con todo mi corazón. Y que gracias por estar siempre cuando más lo necesito. También. Que la quiero mucho. Que siempre voy a estar para ella y que gracias por todo lo que nos ha dado. Y... Pues que ya no voy al casino. Ya ves. Y gracias por alimentarme porque pues como mucho. Ya ves, te dije. No. Yo también te lo dije. Yo te dije primero. No, primero pero yo te dije primero. Ya, ya, ya. Ya como quiera ya contestó. Pues estuvo padre, ¿no? Sí, estuvo muy padre. Estuvo padre. A nosotros nos gustó mucho. Esperemos que a todos ustedes también se hayan divertido y que se hayan reído un poquito con nosotros. A todas las mamis del mundo, nosotros, Mindy, Molly y yo les queremos desear... ¡Feliz Día de las Madres! Ay, bueno que ya terminamos porque tengo mucha hambre. Te dije que yo era el favorito. A ver, vamos a... Le voy a marcar la llamada porque no es posible que le haya contestado él. ¡Hey!